Buenas tardes y saludos desde el estadio Villa de Enguera, donde se va a jugar la undécima jornada de liga entre nuestro club deportivo Enguera y el Tous. Esperemos que el club deportivo Enguera hoy sea capaz de doblegar al Tous, ya que va líder, nos lleva solamente dos puntos, el Tous lleva 19 y nosotros tenemos 17. Pero bueno, tarde lluviosa y vamos a ir con las alineaciones. Por el club deportivo Enguera juegan Frank, Camaraza, José Enrique, Joan, Cisco, David, Jaume, Oscar, Rey, Omar, Luis y Edgar. Para posibles sustituciones Álvaro, Ferrero, García, Boro y Borja. Bueno, esperemos que los canarios, que hace un momento acaban de saltar al terreno de juego y calentar, sean capaces de conseguir esos tres puntos tan importantes. Muchas gracias y volvemos enseguida. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Halala, regundo! ¡Halala, ja, jalando! ¡A tarjeta! ¡A tarjeta! ¡Gol, kol, kol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Lui, lui, lui, lui! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya nos hemos venido aquí a cosas hechas para que nos saque la parte buena de la cara y todo chupa ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡A la juego! ¡Ooooh! ¡A la! ¡Duele! 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 Bueno, y ahora estamos con Miguel Ángel, jugador del club de fútbol Toos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha visto el partido? Ha sido un partido muy reñido, creo que por mi punto de vista merecíamos los tres puntos. Al final no llevamos uno y nada, no queda otra que seguir trabajando para poder ganar la semana que viene. Bueno, yo creo que ha sido un partido duro, ha sido un partido de poder a poder. Muchas veces las defensas han ganado la partida a los delanteros. Los primeros 45 minutos ha sido muy parecido a la primera parte a la segunda. ¿Cómo resumes tú la segunda parte? Porque creo que cuando el Tous ha entrado atrás que no ha sido el contragolpe. Yo creo que la segunda parte hemos empezado sabiendo que vamos a ganar 1-0 y vamos a tener más oportunidades. Hemos intentado no meternos atrás, sino replegarnos un poquito para poder salir a la contra de si podíamos lograr el segundo gol. Pero claro, hemos encontrado un buen equipo y ellos también tienen que apretar. Y van perdiendo en casa, ellos deben de apretar. Bueno, yo desde luego he visto a un Tous fuerte, un Tous que ha estado por 90 minutos peleando por el partido. Y bueno, yo solamente quiero felicitaros y nada, que estéis allí, que estéis en la pomada, que estéis arriba. Y yo creo que el club deportivo que era también se merece estar ahí. El juego ha sido bastante bueno. Sí, a ver si el próximo partido a la vuelta. Nos vemos que estamos nosotros primero en otros segundos y nos vemos allí. Bueno, y ahora estamos con el míster del club de Fútbol Tour. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han visto tus chicos hoy en el terreno de juego? A mi chico muy bien. La verdad que contento con el trabajo. Al final, cuando no se gana, parece que no estés contento del todo. Pero bueno, seguro que cuando pase ahora un par de horas lo veremos de otra forma. Y insisto, yo creo que el trabajo ha sido muy bueno. Yo creo que, como comentaba yo con tu jugador, los 45 minutos prácticamente han sido de la primera parte. La segunda prácticamente han sido iguales. Sí, a ver, nosotros sabíamos también donde veníamos. Enguera, aparte que es un partido que siempre gusta jugar, porque aquella afición, es un partido, como has dicho tú, un partido duro, pero como de fútbol, que digo yo siempre, hay patadas, hay acciones, hay juego duro y la verdad que ha sido un partido muy bonito. Bueno, habéis tenido ahí la primera jugada del gol. Ha sido un poco muy protestada por la afición de Enguera porque se pedía fuera de juego. ¿Tú cómo lo has visto, tercer banquillo? Que prácticamente casi te ha pillado en línea. Bueno, estaba bastante más avanzada que nosotros. Al final, la perspectiva nuestra no es la buena. Sí que es verdad que desde la grada, que me imagino que lo habrán visto más claro, pues se ha protestado mucho. Al final, es lo que comentamos, es muy complicado para los árbitros aquí en esta categoría sin lineares aceptarlos fuera de juego. Pero puede ser que lo sea, la verdad que no lo sé. Y luego, en la segunda parte, habéis salido en trompa. Habéis tenido esa gran ocasión del extremo, la jugada esa que le ha salido el portero, se lo ha divulgado. Y luego, pues Camarasa, pues al despejar a pego en el poste, podría haber sido tranquilamente el 0-2. Sí, en la segunda parte, como ha dicho Emil Ángel, la verdad que sabíamos que íbamos a tener ocasiones. Hemos salido a presionar menos porque en la primera parte, ha habido momentos del partido que nos hemos partido un poco. Y sabíamos que íbamos a tenerla, insisto. Hemos tenido alguna ocasión, menos de la que, la verdad que menos de las que nos esperábamos. Y bueno, al final ha llegado la jugada esta tonta que nos han empatado el partido. Y bueno, nos hemos quedado un poco con ese sabor de boca. Bueno, pero yo creo que ha sido un reparto de puntos. Yo creo que ha sido, en este caso, un punto para cada equipo. Pero seguir manteniendo las opciones, ¿eh? Sí, este día yo creo que va a ser divertida. Al final no parece que vaya... Bueno, y ahora estamos con José Enrique, central del Club Deportivo Anquera. José Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vienes del Club Deportivo Chella. Este año ha confiado la directiva y el entrenador contigo. Bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, pues yo cuando la directiva y el entrenador y el cuerpo técnico me llamaron por teléfono este verano, yo tomé enseguida la decisión porque tenía claro que este era un club serio, que había hecho un proyecto interesante, que ya se vio el año pasado, donde consiguieron un ascenso. Y era, sobre todo, una gran familia. Y yo desde el primer momento, en ningún momento dudé en unirme a esta familia, donde desde el primer entrenamiento me sentí integrado en el equipo, los compañeros me han acogido perfectamente y nada, ya que estamos intentando pelear con el equipo. Pues nada, pues adelante y bienvenido. Vamos a centrarnos en lo que ha sido el partido de hoy. Creemos que ha sido un partido duro, ya lo ha dicho el entrenador del Tous, que ha sido un partido duro. Y yo también he comentado que las defensas en muchas ocasiones han ganado la partida a los delanteros. ¿Cómo lo has visto tú desde el terreno de juego? Sí, bueno, a ver, llevamos toda la semana planteando este equipo, ya este partido con este equipo. Ya sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, porque el Tous es un equipo grande de la categoría, que va a estar peleando por el ascenso, como ya estuvo el año pasado, y tiene grandes jugadores. Sabíamos que iba a ser un partido muy reñido, y que Lenguera tenía que estar al 100%. Si no estaba al 100%, probablemente el Tous nos pasaría por encima. El partido de la primera parte, sobre todo, está un poco marcada por el gol que nos han hecho... ¿Tú cómo lo has visto desde...? ¿Lo has visto desde...? Yo, para mí, que yo era el último defensa, para mí era fuera de juego, pero claro, aquí no hay linieres. Y el árbitro, cuando ve la jugada, es una jugada muy rápida, y piensa que yo estoy en línea con él, que no hay fuera de juego. Pero bueno, el jugador lo ha hecho perfecto delantero de otro equipo. Se ha ido de Fran y sin ángulo apenas la ha metido, y yo creo que ahí ya marcó la primera parte. Luego, en el descanso hemos seguido hablando, el Edmisto nos ha dicho que teníamos que ir a por todas, y el equipo yo creo que la segunda partida ha dado la talla, ha dado la cara. Perfectamente nos pudiera haber metido el 2-0, con una jugada que se han ido de Fran y Cámaras, por suerte, la despejó y la pegó al palo. Pero bueno, a raíz de ahí, el equipo ha seguido peleando, ha seguido dando la cara, y en un balón largo, el árbitro lo ha considerado que era malo dentro de la área, y ha pido el penalti. Lo hemos visto desde fuera, hemos visto que ha parecido un penalti claro. Sí, sí, ha sido bastante claro, lo único que... Después hay que meterlo, y Luis creo que ha estado perfecto consiguiendo el empate. No le tiembla a Luis, ¿eh? Ni tiene un penalti, no, no, es un gran jugador. Luis es un gran jugador y está perfectamente en este tema, lleva ya creo que tres goles de penalti, y creo que no tiene ningún problema. Bueno, pues nada, José Enrique... Bueno, y ahora estamos con el míster del Club Deportivo Enquera. Buenas tardes, José Enrique. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han visto a los chicos? Lo mismo que le he preguntado antes al entrenador de Tau. Pues yo creo que ha sido un partido muy competido, muy disputado, y sobre todo hay que tener en cuenta que ha sido... O sea, que hemos jugado contra un rival que va a estar arriba, que está diseñado y un equipo que lo han planificado para el center de categoría, que tiene su presupuesto para eso, y en Enquera ha salido a competir, pese a la juventud del equipo, y sobre todo hoy que debutaba gente que no había jugado ni siquiera en ningún minuto este año en competición, yo creo que hemos estado a la altura, y igual que hemos podido ganar el partido, sí es cierto que en fase de partido lo hemos podido perder también. Bueno, he visto caras nuevas hoy de titular, ¿no? Sí. ¿Qué régimen ha seguido o qué criterio ha seguido para poner hoy en un partido tan difícil? Bueno, yo creo que tenemos una plantilla muy competitiva, que está siempre con las pilas puestas para en cualquier momento jugar, la gente está con mucho compromiso, está entrenando muy bien, y también, bueno, en cierto momento ha sido por cambio de gente que estaba lesionada, que no se encontraba del todo bien, pero bueno, al mismo tiempo también yo creo que meterle frescura al equipo después de una derrota, yo creo que también es algo importante, y de alguna manera demostrar que todo el mundo está ahí para en cualquier momento jugar y hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, el partido, ha sido un partido, como hemos comentado, siempre hemos dicho lo mismo, todo lo que han pasado por aquí por la hora de prensa, pero al final se han expulsado, ¿no? ¿Por qué ha pasado? Sí, yo creo que el árbitro un poco marcando su territorio para que no se le fuera el partido de las manos, pues de alguna manera una acción que considero que era más que amarilla, se podría decir así, el árbitro, pues, tras la protesta de muchos componentes del banquillo local, de alguna manera, pues como te puedo repetir, por marcar su territorio ha decidido el sacar a alguien, en este caso la figura del entrenador, para tranquilizar un poco la situación y que todo el mundo se tranquilizara y así no escuchara más gente, pero bueno, considero que no ha sido muy justa la expulsión porque en principio yo solo le reclamo la falta como cualquier otro. Hoy ya estaba el terreno de juego en perfectas condiciones, ha llovido un poquito, el balón corría rápido, ¿no crees que debemos de jugar un poquito más rápido el balón o moverlo más? Porque a veces jugamos un balón muy largo y lo que hemos comentado en las defensas. Bueno, solo realmente no es que seamos un equipo, por lo menos no entrenamos de una manera de intentar que siempre sea un fútbol muy directo, intentamos tener una combinación de balón lo más provechosa posible, lo que pasa que, insisto, a veces tienes que un poco frenar la situación porque el rival con el que juegas tiene un cierto nivel, tienes que medirte, entonces llega un momento que no puedes jugar tampoco como tú quieres, tienes que ir un poquito a merced del rival. ¿Y el Tous? ¿Qué me dices del Tous? El partido de hoy. Pues yo creo que realmente el Tous ha ido de menos a más, hay que considerar que la primera parte creo que el Enguer ha hecho un buen partido, ha sido muy equilibrada, ha venido un poco, bajo mi punto de vista, la zona donde nos ha pillado nosotros, creo que fuera de juego en el gol que ellos han marcado, de hecho considero que ha habido estado a punto de pitar, no lo ha hecho, y creo que nos ha marcado un poquito a partir de ahí el devenir del partido, pero bueno, yo creo que incluso la segunda parte que nosotros hemos tenido que ir un poquito más arriba con el resultado en contra, ellos a la contra nos han podido hacer bastante daño, han tenido creo un par de acciones el 0-2 que se hubiera acabado el partido prácticamente, pero sí es cierto que igual que ellos también les han anulado un gol al final del partido y posiblemente lo podría haber dado, porque sí era una jugada muy dudosa, el partido no hemos podido ganar o perder también, porque al final también entiendo que Luis ha tenido un par de acciones ahí, que si hubiera creído quizá un poquito más en él o las fuerzas lo hubieran acompañado, posiblemente Lenguera se hubiera dado tres puntos, entonces yo creo que al final también ha estado a punto de Lenguera de sacar algo muy positivo, pero bueno, el punto no es malo, pese a estar en casa y hay que seguir sumando y creyendo en este equipo, porque yo creo que con este comportamiento, este equipo, con este trabajo, este equipo, la categoría la va a mantener con tranquilidad, incluso podemos soñar con estar en posiciones de arriba. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, después de, porque ya hace ya tiempo que no hemos hablado, hace tiempo ya que desde la última vez que estuvimos comentando, y bueno, el equipo ha ganado partidos, se perdió aquí también un partido muy importante, un partido con el, y empatamos contra el último, creo que se tenía que haber ganado ese partido y ahora estaremos, pues, pero de todas maneras satisfechos, ¿no? Sí, vamos a ver, nuestro objetivo no es acceder de categoría, no es un objetivo primordial, lo que pasa es que conforme se está poniendo esta liga tan bonita, porque no hay un claro dominador y hay entre siete equipos, mañana podemos ser líder nosotros o puede ser otro, o sea, o estás el líder o estás el número siete, la igualdad es tal, que como te digo, es tan bonita la liga, que como nadie quiere, parece que ser el líder de esta categoría, todo el mundo tenemos opciones y por qué no Lenguera puede seguir soñando con seguir jornada tras jornada, pues tener opciones de...